¡Adiós! 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 Él dejó muy constituido nuestra organización. Eso es lo único que se ha decidido. ¿Está definido quién queda en su lugar? Está totalmente definido. ¿Quién se queda? Está definido, es el compañero Rodríguez Alcáen y eso ya estaba de acuerdo a los estatutos, así se había acordado. Se arregla el sepulgo y con mucho gusto les digo todo lo que quieran. Cinco minutos, por favor. A ver un momentito, por favor. Un restito y les doy todo. ¡Celecente! 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 ¡ Gracias por ver el video.